La denuncia sobre la eliminación de varias mascotas domésticas que fueron cazadas con crueldad en zonas residenciales de la carretera sur provocaron tal nivel de rechazo que obligaron a la policía a realizar una investigación. Sin embargo, casi mes y medio después, la policía mantiene en secreto los resultados de sus averiguaciones. Álvaro Navarro conoció algunas de las interioridades de la investigación policial, conversó con los dueños de estas mascotas y con defensores de los animales y nos cuenta la historia que la propia policía bautizó como los mataperros. Esta perrita tiene cuatro años, su nombre es Barbuda y vive en la comarca Los Solís, en las cercanías del kilómetro 13 de la carretera sur. Ella es la única sobreviviente de la matanza de mascotas que desde el 22 de marzo conmocionó a la ciudadanía. Ocho canes fueron eliminados con flechas disparadas por ballestas. Ella se encontraba echada en un palito de limonario, que es donde ella se amarra comúnmente, pues siempre se amarra ahí. Pero una mañana cuando mi sobrino iba a amarrar a la perrita, ya sintió que la perrita se quejaba, ya no podía moverse. Cuando miramos, fue que le miramos pues incrustada la flecha, la perrita en el costado, o sea, entre medio de la costilla y la columna. Entonces procedimos pues a agarrar a la perrita y mirar pues qué es lo que tenía. Mi hermano agarró un alicate con lo que poco que podía agarrar y se lo extraímos. No sabemos quiénes son, porque los ignoramos, pero si llegaran a suceder pues que los castiguen porque es algo que le quitan la vida a un animalito que le cuesta tanto a uno. Y lo que los cuida a uno pues porque directamente si están latiendo, uno está viendo que quien late y a quien sigue. Varios testigos identificaron a un grupo de personas que se movilizaban en dos camionetas cazando a las mascotas con frialdad y alevosía. Ana Cardoza sufrió la muerte de su perro Tinky. Ella no sabe quiénes son los culpables, pero asegura que tienen dinero y pocos escrúpulos. El gusto de ir a matar y salir corriendo. Ustedes fueron a matar a otro más adelante. Sí, porque mataron como seis, siete perros. Y usted sabe que como aquí es zona residencial, pues uno no se espera de que sean delincuentes o alguien que anda haciendo daño. Pero de donde esté ese muro hacia allá hay un predio bastante solo y oscuro. Y ahí se llegaban a parquear esas camionetas. ¿Cómo eran esas camionetas? Andaba una camioneta negra Tacoma de la alta y una gris, una camioneta gris como plateadita. La foto de la perrita Kuki encendió la indignación en las redes sociales. Algunos ciudadanos marcharon hasta la Policía Nacional para pedir justicia. ¡Sed impunidad! ¡Sed impunidad! El objetivo es que la policía actúe, haga su trabajo, que es encontrar al culpable y que sea aplicada la ley. Que no quede como un caso más archivado, ¿verdad? Y esto ha determinado que la sociedad esté indignada, esté asustada, esté alarmada y que necesite ver a alguien procesado. Necesite ver un culpable, culpable real. Que no me vengan a mí a vender un hijo de cualquiera. O sea, alguien que posea las armas, que posea los conocimientos, que tenga el poder adquisitivo y que tenga los motivos para hacer estas cosas. La policía inició una investigación. El 25 de abril, allanó la casa número 22 del residencial Altos de Ticomo. Algunos testigos aseguran que sus habitantes poseen ballestas y arcos. Son artículos deportivos que pueden resultar letales. Los agentes decomisaron una ballesta, varios arcos de hasta 80 libras de presión, un rifle mecánico y un arsenal de flechas y balines. Según la policía, el dueño es un menor de edad. Aunque sean menores de edad, también tienen castigo. Y si no se castiga a ellos, pues se castiga a los padres, para que no anden responsables comprándole armas de alto peligro a un hijo. Esta semana tuvo acceso a los documentos policiales que revelan el curso de la investigación. La Casa Allanada es propiedad del juez tercero local civil de Managua, Silvio Aguilera Román, quien además se desempeña como inspector del Complejo Judicial Managua. En entrevista realizada por la detective Javier Avalle, el único menor de edad vinculado al caso, aceptó ser el dueño de las ballestas, un supuesto regalo de su padre. También identificó a otras personas que poseen este tipo de artefactos y que habitan en la zona. En la entrevista señala que intercambió una ballesta por un arco azul con Cristian Estrada Román, de 24 años. El menor también cita a otro joven de apellido Larga Espada como poseedor de ballestas, con quien practicaba arquería y tiró al blanco. En otro documento que se intercambiaron las direcciones antidroga con auxilio judicial de la policía, un testigo espontáneo asegura haber visto al juez Aguilera y su hijo bajando las armas de una camioneta gris. En otra ocasión vio a Aguilera y a otras personas haciendo práctica de tiro con trozos de metal, de manera que el menor de edad no era el único que usaba la ballesta. En otra ocasión, contratistas del servicio de electricidad también vieron al juez Aguilera bajar las armas de un carro rojo. En los documentos policiales en poder de esta semana, el juez Aguilera mantiene que las armas son propiedad de su hijastro, pero los investigadores no lo interpelan sobre el uso que él le ha dado a los equipos. El Poder Judicial descarta tomar alguna medida en el caso del juez si la policía no hace un requerimiento oficial. La Policía Nacional no ha enviado información, comentario o lo que sea al Poder Judicial donde señale que un juez ha participado, no ha participado, tiene responsabilidad, no tiene responsabilidad en estos hechos que se han señalado sobre la muerte de estos animalitos. En consecuencia, el Poder Judicial no va a actuar de oficio ni va a comenzar a hacer investigaciones mientras no tenga un respaldo, un sustento. En otro documento del informe policial fechado el 30 de abril y dirigido al Ministerio Público se presentan algunos resultados periciales. El reporte indica que el segmento de flecha color amarillo ocupado el 8 de abril del 2014 en un can sin vida propiedad de Socorro Sandoval Solís coincide en características generales, color, grosor y dimensión con el segmento de flechas ocupadas en la casa de habitación de Silvio Aguilera Román. Esta semana intentó hablar directamente con el juez, pero no respondió su celular. En días posteriores al allanamiento, Aguilera y su familia abandonaron la casa. También intentamos entrevistar a su esposa, madre del menor implicado, pero tras identificarnos como periodistas cortó la llamada. La jefa de auxilio judicial, Glenda Zavala, se rehusó a brindar información. Una filtración de un informe de la policía menciona varios nombres. En las actas de la investigación policial, un vigilante privado de la colonia Becklin declaró que cerca de la casa de Cristian Estrada encontró tirada una flecha de color negro con aletas, similar a las que atravesaron a los perros. Ni el testigo ni la investigación policial establecen alguna responsabilidad en torno a Estrada y Largue Espada. Únicamente los mencionan como vecinos de la zona y describen los vehículos que utilizan para movilizarse. Esta semana intentó conocer su versión de los hechos, pero fuentes vinculadas a ambos aseguran que no tienen nada que ver con el caso de los mataperros. Nosotros desde entrada hemos estado en contacto con la Procuraduría General de la República porque nos interesaba saber su opinión. Tenemos un convenio con ellos que se han obligado a trabajar por el bienestar animal y a mí el procurador me aseguró que se iba a procesar fuera quien fuera, que no importaba su filiación política o su posición económica lo iban a procesar, lo que es una tranquilidad. El único resultado de la investigación hasta ahora es una nueva regulación policial sobre las importaciones, venta, tenencia de ballestas, arcos, flechas y similares, pero eso no consuela a los dueños de los perros asesinados. La minta granera, como jefe de la policía, no puede darles permiso ahorita mientras que no capturen a los pensadores que andan actuando mal, porque entonces si ya ella permite eso, entonces cada quien va a sacar su permiso y sigue matando. La única respuesta al problema es de que la Policía Nacional en esta semana llame a conferencia de prensa, pongan los canales en cadena como les gusta tanto y nos comuniquen a todos los resultados de la investigación y quiénes son los culpables y que por supuesto, todos entendemos que cuando la policía encuentre un culpable no va a ser culpable hasta que el juez dite excedencia. Es comprensible que si entre los responsables de estos hechos existen menores de edad, sus identidades sean protegidas por la policía, lo cual además está amparado por la ley. Pero la policía está obligada a responder a los denunciantes de estos actos de crueldad y no hay ninguna justificación para que no se conozca toda la verdad si además ya concluyeron las investigaciones. Gracias. 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 Gracias.